¡Suscríbete! Amigos, el día de hoy quiero hablar de el silencio Me refiero a las palabras que callamos ¿Cuántas veces te ha sucedido que por no querer confrontar a alguien o algo Te quedas callado por miedo tal vez a lastimar o perder a esa persona? Si es cierto, es válido que no te guste confrontar a las personas Que seas tal vez una persona más calmada Sin embargo, si te guardas el silencio de esas palabras que te están incomodando O ese sentimiento que te está causando dolor Tarde o temprano, eso se va a convertirse en un resentimiento Resentimiento hacia la otra persona, hacia las cosas que estás haciendo Y si tu idea original era no causar conflicto, o no lastimar, o no agredir a otra persona Tenlo por seguro que cuando ese sentimiento haya crecido bastante Lo vas a hacer Solamente vas a estar esperando la oportunidad para poder sacar en cara lo que te hicieron O incluso, tal vez lo peor es que no lo digas y sabes a quien le va a hacerle mucho daño A ti Poco a poco te vas a ir apagando, poco a poco te vas a ir marchitando y vas a ir perdiendo esa luz Y recuerda que aquí no estamos para apagarnos, estamos para brillar, para hacer grandes cosas excepcionales Así es que en esta ocasión chicos, recuerden No se queden con los sentimientos No guarden silencio Al contrario Hablen con la persona, busquen el momento indicado Para expresarle Que es lo que no les parece Como podrían solucionarlo Ofrecer alternativas Recuerden que eso es muy importante Siempre ofrecer alguna alternativa Como solucionar las cosas, como arreglar No llegar a Acresentar más un problema Amigos, espero que este video haya sido de su agrado Por favor, ayudenme a compartir para que pueda llegar a más personas Denle un like y déjenme un comentario Que les pareció el mensaje del día de hoy Chicos, me despido No sin antes recordarles que Yo soy Alex Zoria y que tú Eres importante Nos vemos la siguiente ocasión Hasta la próxima Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete! Gracias.